Y ahora nos vamos con nuestro compañero Osvaldo Müller, que se encuentra en Ecatepec, con un colectivo que tiene varias denuncias. Adelante Osvaldo, te escuchamos, buenas tardes. Así es, Yuli, pues se lleva a cabo una protesta y una clausura simbólica del Centro de Justicia para la Mujer de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ubicado aquí en la zona centro de Ecatepec. Son integrantes del colectivo Tlaminali Olin, quienes, pues bueno, se manifiestan en este lugar, además de que han colocado pancartas en la entrada hacia este edificio público y han realizado un tendedero con las denuncias de las que ellas han sido víctimas. Entregaron un pliego petitorio, tres representantes de este colectivo ingresaron hacia la fiscalía y fueron atendidos por los representantes de esta dependencia. Entregaron su pliego petitorio, salieron y posteriormente, pues bueno, llevan a cabo esta manifestación, que es importante decirlo, pacífica. Han colocado únicamente, pues bueno, todas estas pancartas exigiendo justicia a diversos casos. Parte de su pliego petitorio, pues cuáles son los puntos. Crear conciencia sobre el empoderamiento de la mujer, además de proteger y garantizar sus derechos. Visibilizar la desigualdad que aún viven las mujeres. Defender el trato digno ante situaciones que violenten la igualdad de género. Y de manera particular, ellas lo que han mencionado es que al venir a denunciar, pues bien, quiénes son víctimas de hombres de estos delitos de violencia, de acoso, de todos estos delitos que se engloban en contra de la mujer, muchas veces el propio personal del Ministerio Público trata de persuadirlas al decirles que los tiempos serán muy largos y es por ello que les invitan a mediar con sus agresores. Están ellas pugnando por ello para que finalmente, pues bueno, la fiscalía se comporte de una manera neutral y sean ellas finalmente las que tengan todo el derecho como víctimas y se liberen las órdenes de aprehensión en contra de los agresores. Continúa esta movilización y así será durante varios minutos. Importante mencionarlo, totalmente pacífica esta toma y esta manifestación al exterior del Centro de Justicia para la Mujer, ubicado aquí en la zona centro de Catepec. Muy bien, Osvaldo, pues gracias por esta información, gracias por el reporte. Gracias. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes.